Hola Butaconers, bienvenidos a una nueva crítica de Butaca de Butacón. En esta ocasión vamos a hablar de La Pasajera, la película que se ha visto en el Festival de Sitges. La Pasajera es el largometraje dirigido por Raúl Cerezo y Fernando González Gómez. Una historia de terror, ciencia ficción, pero sobre todo divertidísima, que ha sido toda una bocanada de aire fresco en el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror. Protagonizada por Cecilia Suárez, Cristina Alcázar, Ramiro Blas y Paula Gallego, la historia es un viaje no solamente al infierno de lo que pueda acontecer en un trayecto con cuatro desconocidos, sino cuando nos topamos con una especie de ente sobrenatural que provoca un auténtico infierno para sus protagonistas. Lo mejor que tiene el largometraje es lo autoconsciente que es, es una especie de homenaje a la serie B de los años 80, 90, que se podía ver por aquella época en películas de John Carpenter, David Cronenberg. Es como si John Carpenter y David Cronenberg hubieran decidido asistir a una comunión del cine gore, de ciencia ficción y terror, pero en España, a ritmo de paso doble. Porque sí, porque lo mejor que tiene La Pasajera no solamente son los gags y los elementos de nuestro cine, ya sea el paso doble, ya sean los chistes, la manera de ser de sus personajes, creo que es una película que sabe combinar perfectamente todos los elementos que necesita la ciencia ficción y el terror para hacernos pasar un buen rato. Una película sin pretensiones, donde los cuatro protagonistas se embarcan en una fugoneta, en una aventura hacia un lugar, un punto en el mapa X, en el que Ramiro Blas es el maestro de ceremonias de la película, se encarga de conducir y de llevar a sus protagonistas hasta su destino, hasta que en mitad del camino se topan con algo inesperado que desde luego hará temblar los cimientos de lo que pretendía ser un viaje pausado y tranquilo. Raúl Cerezo y Fernando González Gómez desde luego han sabido unir su talento, forman un tándem espectacular en una historia en la que se combina el humor con el terror, con esos momentos de tensión a la vez de gore que hemos visto en películas, por ejemplo en Scanners de David Cronenberg, John Carpenter están vivos, por ejemplo, creo que es una película súper divertida, muy refrescante, muy desiches, y que estoy seguro que será un éxito para todos los que decidan subirse en La Habana, la furgoneta protagonista. Sabe también unir muy bien los momentos de diversión con los de tensión en las líneas de diálogo, Ramiro Blas es el auténtico maestro de ceremonias, creo que está fantástico, es un actor que hemos visto, por ejemplo, en series como Vis a Vis o en el internado Las Cumbres, y aquí está espléndido, en un papel de un tipo más que bonachón, un poco cínico, pero con una especie de humor negro y para decir, venga, vamos a alegría al cuerpo que os voy a llevar, pero estas son mis órdenes y soy un tío aquí curtido con lo que llevo alrededor en mi furgoneta. Una historia que desde luego merece mucho la pena ver, está siendo un éxito en Sitges y la verdad que le auguro un gran recorrido próximamente en festivales y sobre todo, lo más importante, que nos presenta a dos cineastas que ya han unido sus fuerzas para nuevos proyectos y que nos van a dejar proyectos realmente interesantes. La Pasajera es un homenaje sin duda al cine con el que han crecido los cineastas, además de las generaciones que podremos disfrutar de este largometraje, nos reencontraremos con aquellos niños que éramos disfrutando de aquellas películas de ciencia ficción del autoconsciente que es sin pretensión ninguna, simplemente para hacernos disfrutar, pasarlo bien y desde luego, ya sabéis, si encontráis a alguien en la carretera, yo os sigo aconsejando que lo mejor es que sigáis para adelante. Adiós y recuerda que si queréis estar al día de todas nuestras críticas, ya sabéis, suscríbete a nuestro canal de YouTube en Butaca y Butacón, de Twitch, de Evox o de Twitter, redes sociales, ya sabéis, Butaca y Butacón, la revista cinematográfica de la FM Radio.